¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que me salió por ahí Como bien veis ahí arriba y estáis viendo aquí Hoy vamos con un terminal de honor de estos de menos de 300€ Que bueno, pues al igual que hace poco tiempo hicimos el unboxing del Realme 9 4G Este comparte ese mismo procesador Y también algunas similitudes, ya os digo, por menos de 300€ Pues equipos que pueden interesar a empresas, que pueden interesar como el segundo teléfono O pueden interesar a personas que no necesiten utilizar otros terminales con tantas capacidades Y gastarse tanto dinero Dicho esto, recordad que estamos en una gran comunidad Una comunidad que se llama GitFans en Telegram Ahí podéis encontrar un montón de canales dedicados a juegos Dedicados a Windows, Android, tablets, sobre todo teléfonos Tenemos OPPO, tenemos también cosas de Honor, de Realme, Pixel También wearables, es decir, lo que vienen siendo relojes también Compraventa y bueno, pues muchos grupos de difusión Donde podéis o bien encontrar algún colega O bien seguramente hagáis nuevos amigos Compartiendo las cosas que más nos gustan Que son las cosas geek Y como digo, yo colaboro subiendo mis vídeos Dicho esto también, recordad que podéis comprar este y otros productos Utilizando nuestro enlace de Amazon Que a vosotros os da igual Y a nosotros pues nos viene bien para seguir mejorando el canal Que hoy por cierto, estrenamos una mesa Que aquí no se ve Pero la veréis en el vídeo Que es más blanca, con menos vetas Y será más guarra seguramente Y se verá la mierda Que es una maravilla Ahora sí, también recordad suscribiros Que más del 98% no está suscrito Y eso me cabrea Y nada más, vamos con la intro Con este breve vídeo Porque el fabricante nos da muchos datos De este terminal de Honor Vamos ahora con el unboxing Habéis visto la nueva mesa blanca Eso sí, aquí dará seguramente más reflejo Que necesitará una luz ahí en el techo Pero bueno, mientras yo creo que nos podemos apañar Tenemos como digo la caja Donde vais a ver el teléfono En este caso no es el color del teléfono que tenemos Y aquí lo que será por delante Tenemos Honor X8 Parte derecha vamos a ver Honor X8 Y parte izquierda Honor X8 Arriba Honor Y en la parte inferior pues vamos a ver Que tiene DualSync Que no es para la venta Eso dicen Y tenemos 6i128 Y el color Ocean Blue Es decir que será el color azul Este dispositivo será 4G No es 5G por cierto Y bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es Abrir la tapadera Y a ver que cosillas nos trae Abrimos hacia arriba la tapadera Y lo primero que tenemos aquí Es el terminal Terminal que vamos a ver más adelante Evidentemente Pero bueno, lo sacamos Y ya podemos vislumbrar ese color Del que os decía El color Ocean Y que vamos a ver En la preview un poco más adelante Lo siguiente que tendríamos que tener aquí Es la caja Que además tendría que venir con instrucciones Con el pincho extractor Y con una funda Debido al grosor Pero no tiene ninguna Y puede ser por el tema De que como es un teléfono Que no está para la venta Pues seguramente al ser de prensa No tiene estas indicaciones Aunque normalmente sí que no suele venir Como habréis visto ya En tantos y tantos unboxing Cable USB-C Para carga y datos Mini cargador de carga rápida En este caso Pues según Honor Es un cargador de Super Cher De 22,5 vatios Nada más que tengamos en la caja Todo ya vacío Tiene poca cosilla Así que bueno Pues vamos ya con la preview del dispositivo A ver que cosillas nos trae Vamos ahora con El preview del dispositivo Antes del análisis Primero sus medidas 163,4 x 74,7 x 7,45 mm En 177 gramos Un smartphone sin duda Bastante ligero Y bastante fino Vamos a ver su repaso físico Aunque primero Nos vamos a centrar en los colores Con este corte que veis El océan blue que es este Y tenemos el titanium silver Y el negro noche El repaso físico Como os comentaba Tenemos la parte inferior Aquí veis el USB tipo C De carga y datos Tenemos el auricular Y tenemos un jack de 3,5 Y un micrófono En la parte derecha Subir, bajar volumen Más el power Que es además Un lector de huellas Como veis Yo ya lo he encendido previamente Tenemos en la parte superior Simplemente lo que será Un micrófono Parte izquierda Bueno Las ranuras para nano SIM Doble nano SIM en este caso Y bueno Veis que los cantos Son bastante cuadrados Estamos hablando de plástico Y en la parte frontal Pues evidentemente Lo que tendremos Es la pantalla Una pantalla Zono full view De tipo LCD IPS De 6,7 pulgadas Aquí ya no tenemos AMOLED Y veis además Que tal están Con los ángulos Que serán regulares Al menos Desde este punto de vista Tenemos 19,9 novenos Es decir Un 93,6% Del frontal Aprovechado Veis que la parte inferior Es un poco más gruesa Tenemos También una resolución Full HD Plus Bueno en este caso Sería normal Pero bueno 2388 por 1080 Lo que nos da 391 píxel Por pulgadas 90 hercios De refresco Que se puede Cambiar de forma inteligente Así como 16,7 millones De colores Vamos a la parte De la cámara Selfie Parte frontal Evidentemente Aquí en medio Tenemos un Selfie De 16 megapíxeles Focal 2,45 Para grabar A 1080 30 Como digo El fabricante No nos va a dar A penas datos Ni de la cámara Delantera Ni de la cámara Trasera Lo que nos facilita Trabajo Como el nuestro Tenemos también Para terminar Un protector De pantalla Que no sé si apreciará Con tanta mierda Como siempre Con las que dejo Los teléfonos Pero ya sabéis que voy poniendo Fotos Nos centramos en la parte Trasera Donde tenemos La cuádruple cámara Donde tampoco vamos a tener Apenas datos Del fabricante Como ya os he ido contando La principal 64 megapíxeles Focal 1,8 Capaz de grabar A 1080 30 Quiero suponer Que será el típico Sensor Sony De 64 megapíxeles Pero como tampoco Tengo el dato Tampoco Os quiero Contar historias Tenemos El gran angular Que este era Un omnivisión No recuerdo El modelo 5 megapíxeles Focal 2,2 Y luego dos sensores De apoyo 2 megapíxeles Cada uno Sensor de profundidad Y sensor De cámara macro 2,4 La focal Como veis Apenas tenemos Datos Del fabricante No me cansaré De repetirlo Como estamos En la parte detrás Pensamos en la batería 4000 mAh No muchos Y una carga De 22,5 W Que maneja Todo esto En este caso Android 11 Con Magic UI 4.2 He visto si hay actualizaciones Y no las hay Así que Nos vamos a centrar Pues simplemente En esta configuración 6 gigas Y 128 LPDDR4X UFS 2.2 Regular Cilla El procesador El cual con el Snapdragon 686 Nanómetros Octa-core 4G Como os comentaba Donde pues Están los 4 Cortex A73 A 2.4 Y los 4 Cortex A53 A 1.9 De bajo consumo Estos vienen a competir Más o menos Con el Dimensity 900 De MediaTek Y demás O sea Procesadores de gama De entrada Tenemos la Dreno 610 Y para concluir Vamos a A tener La conectividad Wifi AC No de doble banda O sea de doble banda Pero solo Wifi AC O sea Wifi 5 Vamos a tener Bluetooth 5.0 OTG NFC Y en cuanto a satélites Pues GPS A GPS Cronas Beidou Galileo Y ya No vamos a tener Nada más Y esto es todo Lo que tenemos En este dispositivo Todo lo que hay No hay mucho más Así que bueno Pues ha sido breve Espero que os guste Espero que la nueva iluminación De la mesa Ayude a que Bueno pues sea un poco Más iluminada Valga la redundancia Aunque Bueno Ya veremos Si seguimos mejorando Un saludo a todos Gracias por estar ahí Chicos Chicas Adiós